Ahí está Ira Y pues ahí disculpa, no había podido venir Es que andamos bien un poco en guasadillos Pero voy a procurar que los pedidos que me hagas Mándatela más rápido, lo más rápido posible Y ahí quedan tus órdenes, ahí estamos Aquí está Cora Express Aquí está la Huacán Nayarit Somos Parota Forniture Silla rústica hasta Alpa, acuérdate